Bueno, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues hoy comentó sobre pues este cambio de gobierno que se está dando en los Estados Unidos, la llegada de Joe Biden, en el marco pues de un foro organizado por la calificadora Fitch Rating, el Credit Outlook dos mil veintiuno. Y bueno, pues considera pues lo que ya todos sabemos, la recuperación económica de México estará muy ligada a lo que ocurra en Estados Unidos. El problema importante está, digamos que en buscar esa correlación en a partir de lo que se ha alcanzado en el T-MEC. Así es de que, pues muy muy importante la colaboración que se pueda dar para capitalizar al máximo entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, el tema del T-MEC. Pues vamos a ver cuál es la contribución precisamente de ese llamamiento o de ese posicionamiento dadas pues los recientes acontecimientos que no pues auguran una relación inmediata positiva con el nuevo gobierno entrante de Joe Biden. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, regresamos.